por favor necesito su ayuda lo que les voy a pedir es bastante sencillo luego lo que tendrán que hacer sería irse a youtube una vez que estén en youtube en el buscador van a escribir Valentino Art así, le van a dar en buscar luego se van aquí en filtros y se van en canales van a elegir este que se Valentino Art cientos gratis cada día carita feliz se van a ir bueno ya aquí mismo bueno así se van a videos y como pueden ver roba intros y lo que le quiero pedir es que me ayuden a denunciarlo me robó la intro de Draki y me robó la intro de Orsan mira hasta los títulos le escriben mal también les robó una intro apoyo, no se cual es muy bien pero les robó una intro a mi amigo Smart y les robó una Brass, estas las otras no se a quien más se las ha robado pero se que me ha robado varias miren esta de Draki le voy a quitar el volumen para que no me pongan copyright como pueden ver esta intro la hice yo ya esta subiendo a mi canal como pueden ver pueden comparar las fechas de subida que yo las subí primero miren, estas les robó a Brass pueden buscar su canal y pueden ver que Brass la subí hace un día y la hace cuatro horas esa la subí hace tres días ese dual con Smart y la subí hace un día esta también que la subí hace dos días ahí esta igualita descargó el video y lo subió me copia la intro y quiero que me ayuden a denunciarlo porque me molesta la gente que roba intros aquí le comenté que tienes tres horas para borrar el video tu canal será denunciado y él me respondió que oye amigo no quiero pelear pero por favor vete de mi canal hater asqueroso me esforcé tanto para la intro mira lo que mira lo que viene ese idiota y él le dice jaja mira el día de subidas de ambas intros wey tengo mis ratits eso era lo que le quería pedir que por favor me ayuden a denunciar a este canal en la descripción les voy a dejar el link del canal para que me ayuden a denunciarlo es muy sencillo que solamente se van aquí pueden denunciarlo o por video o simplemente denunciar el canal entero que se van aquí en acerca bueno en about no se se van aquí y reportar usuario y ahí eligen derecho de autor y por favor de verdad le pido que me ayuden a cerrar este canal por favor y eso era todo lo que le quería decir y gracias por los mil suscriptores y adiós mil subs y y y y y